Dímelo mi gente, te saluda tu show completo, Jinx Paul de Mega 97.9 Y te invito para que seas con nosotros, sábado marzo 15 en Perlu, celebrando mi cumpleaños Y también el de mi hermanito Chichi, ya tu sabes, mi gente de Nice Clubs Estamos encendiendo, rompiendo y esta noche, Jinx Paul and friends are gonna be rocking the building And of course we're gonna have a performance by the legendary Judy Torres Así que ya tu sabes, sábado marzo 15, saturday marzo 15, save the date, it's gonna be one amazing event Brought to you by Chichi and Mario and of course yours truly Jinx Paul We are gonna be celebrating our birthdays and we're gonna be doing it big At Perlu in Queens, I'll see you there baby Jinxie